Buenos días, bienvenidos a esta vigésima sesión ordenada del comité de compras gubernamentales, contratación de servicios a rendamientos y enajenaciones permisibles en Gran de Jalisco. El orden del día tenemos como punto número uno, lista de presentes, le informó el presidente que tenemos cinco integrantes del comité de siete, con el cual tenemos como tercer, bueno, lista de presentes, está la lista firmada por los presentes, en cuanto al punto número dos, declaración del quórum, tenemos cinco integrantes de siete, por lo cual hay quórum, y el tercer punto es lectura y aprobación del orden del día, el cual voy a poner a su consideración, voy a dar lectura del orden, y si están a favor, por lo que están levantando la mano. Orden del día propuesto. Punto número uno, lista de presentes. Punto número dos, declaración de quórum para asesinar. Punto número tres, lectura y aprobación del orden del día. Punto número cuatro, emisión de fallos de comunicación del concurso por invitación a conmigo de nuestras personas. HMDP 07-2020, vestuario para el personal de la Corporación de Seguridad Pública del programa Fortaseg 2020. Punto número cinco, emisión de fallos de la licitación pública 014-2020, adquisición de uniformes calzados para el personal operativo y administrativo de los diferentes departamentos del HMDP de Zapataña del Grande Jalisco. Punto número seis, emisión de fallos de la licitación pública 015-2020, adquisición de traje sastre para el personal femenino de los diferentes departamentos del HMDP de Zapataña del Grande Jalisco. Punto número siete, clausura por parte del presidente del Comité de Cumbres. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor, manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Unidad, por ciento. Entonces, dado lo cual, pasamos al punto número cuatro, que es la emisión de fallos de la licitación del concurso por invitación a cuando menos tres personas, HMDP 007-2020, vestuario para el personal de la Corporación de Seguridad Pública, el programa Fortaseg 2020. En este caso, nuestra propuesta, como este nada más son, participan tres, es relativamente rápido, no sé si gustan que pasemos al primero, a la emisión de fallos de la licitación pública de uniformes de personal y calzado, porque son diez partidas y ese sí es un poco más... Sí, por favor, entonces pasamos a la emisión de fallos de la licitación pública 014-2020, adquisición de uniformes de calzado para el personal operativo de iniciativas de los diferentes departamentos de HH y Ayuntamientos de Seguridad. Miren, en este caso, tenemos que... Sacamos la convocatoria presente que les muestro aquí. Esta convocatoria salió el lunes 25 de mayo de 2020 en el periódico Millenio y salió los periódicos de aquí de Ciudad Udmano, ¿sí? Salió esta precisamente la convocatoria que ustedes están viendo aquí, es la que se publicó en estos periódicos. Y para esta licitación, la ley nos marca que son diez días naturales a partir de la publicación de las bases a la apertura de sobres, son diez días, ¿no? Tenemos el jueves 4 de junio, ayer fue la publicación, hoy tenemos el fallo. Lo que vamos a definir el día de hoy son diez partidas, que son la partida número uno, que lo tienen en esta hoja, tenemos la descripción de cuáles son las partidas, o la descripción de las partidas. Partida uno, camisa de vestir manga corta para hombre, partida dos, camisas de mezquilla, corte masculino, manga larga, partida número tres, playeras tipo polo, manga corta para hombre, partida número cuatro, playeras tipo polo, manga larga para hombre, partida número cinco, playeras tipo polo, manga corta para mujer, partida seis, pantalón de mezquilla para hombre, partida número siete, pantalón de mezquilla para mujer, partida número ocho, bota industrial, partida número 9 de gota dieléctrica y partida número 10, zapato tipo choclo para mujer, entonces esta fue la convocatoria y está aquí el calendario en el cual llevamos todos los procesos que es que los proveedores manifestaran su interés en participar, que fue el miembro del 27 la entrega física de las bases, el miembro del 27 también, que también están publicadas las bases en la página del municipio el constituyente de aclaraciones la junta de aclaraciones en la cual participaron dos proveedores se levantó el acta correspondiente la entrega de propuestas que fue el día de ayer, la apertura de propuestas y hoy la admisión del fallo, bueno entonces les comento de acuerdo a la apertura de sobres, estos son los precios que tenemos por cada uno de los proveedores que ahorita lo que está en amarillo lo que está en amarillo es en lo que están participando los proveedores en este caso Tuntier por ejemplo participa de la partida 1 a la 7 y este les comento el costo individual es este 299 el IVA el precio unitario entonces por ejemplo el de la camisa que ahí lo tienen en su hoja que nos estamos refiriendo a la camisa de vestir manga cuarta para caballero su precio unitario es de 346 346.84 en el caso de Tuntier ¿cuánto vamos a comprar? 204 que lo tienen también en su hoja en la cantidad que les pasamos ahí en la cantidad en la segunda columna 294 perdón 204 camisas y el total son 70755 ¿sí? entonces así está aquí está formulado miren aquí está la fórmula que es en este caso es el precio unitario más el IVA ese es el total ¿sí? de igual manera este el IVA está calculado con los siguientes el costo por el 10.16% ¿sí? bien entonces esta es la tabla donde hicimos el cálculo de cada uno de estos de los siguientes proveedores es Tuntier Altamoda Alicia Chávez Moreno Claudio Mendoza Arias Admi Publicidad Textil Elisabeth Oseguera Castro María Guadalupe Rarazo Pastor Ismael Vega Rubio Rafael Velasco Michel Mendoza Produce José Cortés Manuel tenemos 12 12 participantes en esta licitación les digo que también estuvo participó José del Toro Barajas sin embargo se le movió la columna no lo voy a guardar ahorita les comento que José del Toro Barajas participó sin embargo en su 32 de en la cumplimiento lo presentó del 12 de abril entonces este tenemos que tener por menos de un mes por eso por eso no está considerado entonces miren este es el resumen de cuanto a ustedes gusten nos podemos regresar les comento miren no voy a guardar para que no se me modifique y entonces miren aquí le hice el cuadro comparativo ya solamente con los montos totales porque si no era para hacer más fácil este el comparativo sin embargo cualquier duda nos podemos regresar a la tabla donde está la formulación para sacar los montos totales entonces aquí si se fijan ya nada más es en la partida 1 que es esta por eso les dimos la obra para que nos lo fuéramos guiando este a qué se refiere que en este caso es las camisas por ejemplo Cuntier ofrece 70 mil 751 Claudia Mendoza en la partida 1 58 mil y así nos vamos ¿sí? me parece lo que pasa como las las camisas que nos vamos a ver Cuntier ¿verdad? sí Cuntier nos vamos a ir con la Cuntier ajá esto es Cuntier entonces nos vamos a ver cada partida 1 ¿sí? la voy a hacer bueno y abajo tenemos las partidas 8, 9, 10 que se refiere a calzado entonces en la primera pantalla tenemos de la 1 a la 7 que es camisa manga corta camisa de mezclilla polo para hombre manga corta polo para hombre manga larga polo mujer pantalón de mezclilla hombre y pantalón de mezclilla mujer ¿verdad? así nos vamos entonces y abajo tenemos bota industrial bota dialéctica y choclo y quienes participan de los choclo ¿verdad? entonces me regreso para irnos partida por partida entonces tenemos aquí al grupo Cuntier con son 204 camisas con un monto de 70.755 Claudia Mendoza Arias con un monto de 58.308 año uniforme 51.587 publicidad textil 50.404 Elisabeth Oseguiara Castro 47.091 María Guadalupe Razo Pastor 59.160 Ismael Vega Rubio 62.685 Rafael Velasco Vichia 60.688 Mendoza Produce 51.646 En una de las preguntas que nos hicieron los proveedores que si se iba a dar al precio más bajo la respuesta fue la siguiente que iba a ser en cuanto a la relación calidad-precio ¿sí? Ose no necesariamente el precio más bajo es el que predominara sino que ustedes consideren con mejor calidad y con un precio adecuado ¿sí? Entonces aquí tenemos para que ustedes comparen la calidad de las de las prendas sería primero Kuntier ¿sí? 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 Luego está Claudia Mendoza Arias ¿sí? ¿Distribuidor Altamoda y Alicia Chávez no participaron? Las Podemos ¿sí? Sí ¿sí? 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 sería más práctico para irnos a con nosotros sí y podemos no sé acercarle pasando porque si no nos empezamos a pasar a la última vamos a ver cuál de sí entonces aquí tienen en la pantalla cómo van ¿sí? Es Kuntier Claudia Clara Mendoza Armin Pueblis Publicidad Textil Esmice Vero Ceguera María María Rastro Pastor Ismael Vega Rafael Vélez Mendoza José Cortés José Cortés no participan son 12 12 proveedores nada más que para esta partida realmente participan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y no participan distribuidora alta moda ni ahí se trae el modelo ahí está en la pantalla nada más dejo los que están participando son muestras pero traen sus catálogos de colores ya en su caso el oficial mayor bueno el coordinador general del área correspondiente es el que elegirá los colores aquí lo importante es la textura y la manufactura son las tres las tres es la cantidad de colores que no haya cada razón y se muestra ¿cuántos son la textura es la de ¿Qué es Ciudad de Elizabeth? 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 ¿Y en los demás? Sí, sí, ahí faltan. Entonces, ¿nos quedamos con esas? Quedaría esta. ¿Qué es de la parte 1? Elisabeth. A ver, entonces, para quitar el colorcito amarillo, no es a este. Entonces, ¿quedaría elisabeth Oseguera Castro? ¿Y la otra, cuál es? ¿Sendoza? No, no, no. No, 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 no. Ah, entonces, ¿ya sé? Bueno, entonces, para la partida 1, pongo a su consideración la propuesta del proveedor Oseguera Castro por un muestro total para las 204 camisas, 47.091.36. Quien esté a favor, por favor, delante de la mano. Bien, muchas gracias. Partida 1, elisabeth Oseguera Castro. Correcto. Voy a dejar en amarillo a los que vamos a ir definiendo, ¿sí? Sí. Bien. Partida 2, tenemos que es la camisa de mezclilla, que son, ahí sí son pocas, son 32 camisas, y él y los montos van, Grupo Puntier, con 7.098, con 88.091. ¿Vamos a hacer el servicio? Claudia Mendoza Arias, 7.709.82, ARMI, 7.980.80, Publicidad Textil GDL, 7.943.68, Elizabeth Oseguera Castro, 7.286.88, María Guadalpe Razo e Ismael Vega no participan, Rafael Velasco Michel, 7.525.71, Mendoza Produce, 8.295. Se reitera, Elizabeth Castro y Mendoza, podríamos decir que son los locales. Sí, por favor. Sí, aquí viene ARMI. Sí, ARMI, por favor. Sí, aquí viene ARMI. No, creo que ella colea, a todas maneras, al mismo precio. Ah, sí, me parece. Paraná. No llevó la taza. Sí. Gracias. 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 ¿Cuál es el calibre que se maneja? Normalmente en la camisa depende para que sea entre un 8 y un 10 por ciento. 7 y media y 10 y media onzas. Normalmente son las vestidas que se maneja de Cantex. Y la 7 y media es muy buena. 5 onzas es muy ligera. Y con el tiempo usted va a tener a que se le desgasta muy rápido. De 5 onzas. Pero lo más recomendable es 7 y media. Que es un nivel medio. Y de ahí 10 y media. ¿Así que lo dice usted es que hay que calibre son esas? No, son como 8 onzas, 7 y media. Perdón. Este es 7 y media. Este es 7 y media. Este es 7 y media pero nada más tiene proceso lavado y suavizado. Exactamente. Este tiene un proceso stone. Este también nada más es lavado y suavizado. Por eso se siente más hueso y el tipo de mezclilla. Por eso se ve así como caspeado. Porque nada más es un lavado y suavizado. También aquí hay lavado y suavizado nada más. Y ahí sí ya varía un poco por los procesos. Por si en esta sí. Por mucho es más cara por los procesos stone. Porque también es más caro y todo eso. El proceso stone es como la apariencia que da. La apariencia. Esto ya le va dando desgaste a la mezclilla. Hacerla un poco azul más claro. El proceso es el lavado. El lavado es cuando camina. Cuando se procede de la mezclilla cruda al lavado. Si la mezclilla es cruda. Cambia totalmente. Y el stone es stone 1, stone 2 y stone wash. El squash es muy grande. Así funciona. Excelente. Gracias, gracias. Entonces nos vamos a la eliminación. ¿Sería ese el primero? ¿Cómo se llaman? No. 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 Este publicidad. ¿Dónde está la publicidad? ¿Qué es esta? Entonces, los que están. Vamos. En competencia. ¿Cuáles serían? Mendoza. Digo, a mi criterio. ¿Ustedes llaman a la segunda? Esa. Digo. Rafael. Rafael Velas Muncher. Sería la tercera. También dijo publicidad. Para. ¿También? 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 Sí, sí, sí. Es policía. Es policía. Así es. Es Mendoza. ¿El simapro? ¿Dónde está? Es este. Claro que es Mendoza. Este es simapro. Y ese sería el pato. ¿Dónde está? Yo digo. Yo le sería para la selección. ¿De quién le a usted? ¿De quién le a usted? Es que. ¿De quién le a usted? ¿De quién le a usted? ¿De quién le a usted? Sí. Ah, es que ella junto con publicidad textil. Tiene razón. ¿De quién le a usted? ¿Por esa publicidad textil? Esa. Así se le a usted. ¿Es que la hayan descargado así de grupo. Y Ismael Vega Rubio 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 Y Ismael Vega Rubio